La música emergente está de celebración Musincronizados cumple 5 años Y lo vamos a celebrar a lo grande Viernes 3 de abril Desde las 11 y media de la noche En sala Rolling Rock de Alcázar de San Juan Con los grupos Band Niégame otra vez cuando me marches Shiba Y látigo mantra En directo 5 años con la mejor música rock e indie del país Musincronizados en Rolling Rock Polígono Alces de Alcázar de San Juan Más info en redes sociales Arroba Musincronizados El viernes 3 de abril tienes una cita con la música Así que recuerda Musincronízate Muscronizados